muy buenas navegantes hoy es un grandísimo día para estar con vosotros por eso bienvenidos al canal esto es vídeo bitácora os acordáis que hace poco hice un 50 cosas sobre mí no hay una de las cosas que os conté es que yo me hacía mi propia mermelada y un suscriptor me preguntó cómo narices se hace la mermelada de naranja y bueno pues le dije qué te parece si en un vídeo yo os voy contando cosas y aparte os enseño cómo se hace esto y me dijo vale pues estaría bien así que ahora que estamos yo estoy de vacaciones he dicho tengo tiempo esta mañana lo puedo hacer así que no sé cómo va a salir esto no suelo hacer cosas de estas pero mientras os voy hablando os he preparado unas cuantas cositas que os quería contar y mientras os voy contando todo eso voy a ir haciendo la mermelada así que antes de nada deciros antes de nada vamos a pesar la fruta de acuerdo luego os voy a ir haciendo unas cuantas preguntas sobre vuestras aficiones sobre gustos gustos en los videojuegos ahora voy a ir pensando la fruta de acuerdo yo normalmente lo que hago hoy lo voy a hacer es con poca cantidad se van a ser simplemente seis naranjas que me da cerca de un kilo de fruta así que fijaros qué es lo que voy a hacer aquí tendría la fruta que voy a utilizar es poco más de un kilo de fruta y un limón no es lo que lo que suelo hacer es pesar la fruta lo que suelo hacer es pesar la fruta la fruta sólo siempre coger cuando tengo un kilo de naranjas le meto una pieza más si tengo dos kilos de naranjas meto dos piezas de fruta más siempre tener un extra porque porque al final las vamos a les vamos a quitar gran parte de la pulpa o sea del pellejo que vamos a tirar con lo cual siempre tengo un poquito de más para que luego al final me salga pues un poco las cuentas redondas no no tienen ninguna importancia es una cosa mía de acuerdo os voy a hacer una pregunta ya desde ahora nos voy a hacer una pregunta en un juego que preferís una buena historia o una acción trepidante pensaroslo una buena historia o acción a saco que es lo que preferís en un videojuego una de las preguntas será esa bueno lo que os decía no aquí tendría un kilo de naranjas lo veis así que voy a utilizar esa naranja esas naranjas esas cinco que veis hay más esta extra y el limón más o menos esto es un poco a ojo bueno para hacerle la mermelada de naranja una de las cosas que hay que hacer es sacarles la piel hay que no sacarles la piel vamos a decirlo hay que sacarles la piel a tiras para sacar la piel a tiras de unas naranjas ahí te podéis utilizar un cuchillo mucha paciencia no yo utilizo una herramienta como ésta tiene esos tres circulitos ahí no sé si los si se enfoca me voy a quitar yo de aquí para ver si se enfoca mejor ahí lo es esta herramienta lo que hace es que una vez de que la aplicas sobre la naranja vamos a ver si puedo sacarlo ahora veis como empieza a sacar esas tiras bueno pues con esta herramienta es súper fácil yo antes lo hacía con un cuchillo y mucha paciencia despellejando pelando las naranjas poco a poco pero la verdad es que esto ayuda un mogollón os voy a enseñar a hacer una y mientras os hago otra pregunta bien he rayado una de las naranjas ya veis como queda de acuerdo este sería el resultado voy a hacer otra y mientras hago esta segunda os voy a hacer os voy a lanzar la segunda de las preguntas la segunda de las preguntas trata de cuál es vuestra generación de consolas favorita voy a empezar por la tercera generación porque las anteriores no creo que tenían un catálogo y una una no sé un catálogo de juegos como para decir esta fue mi favorita no yo creo que los juegos más casuales vamos a ver primera opción la tercera generación en la tercera generación tenemos a juegos bueno consolas como la mes la master system y la game boy esas son las tres más representativas de esa generación no podéis elegir la tercera generación si es la que más os gusta siguiente opción sería la cuarta generación aquí tenemos a la super mes aquí tenemos a la mega drive como grandes abanderados de esta generación no yo creo que fue también una gran generación de consolas en la quinta generación tendríamos a la playstation la psx la ps1 tendríamos la nintendo 64 tendremos tendríamos la sega saturn tendríamos la game boy color esa sería la quinta generación y sus consolas más representativas no vamos a la siguiente sería la sexta generación sería la generación de la ps2 sería la generación de la game cube de la xbox de la dreamcast de la game boy advance aquí había muchas consolas no esa sería la sexta generación siguiente opción sería la ps3 bueno la séptima la séptima generación en la ser la generación de la ps3 la xbox 360 la wii la psp la nintendo ds aquí también tenemos gran representación y como última opción vuestra consola o vuestra generación favorita también podría ser la octava la de la ps4 la de la xbox one la de la wii y la de la switch y la 3ds esas son las generaciones que os voy a pedir que valor es cuál es vuestra favorita qué os parece bien a estas alturas tengo las naranjas beige peladas está la he pelado simplemente quitándole la capa más externa de la piel y a esta no ves la vez más blanquita le he quitado también parte de lo blanco eso voy a hacer con la mitad de las naranjas las miradas naranja las voy a pelar así digámoslo en más profundidad y la otra mitad las voy a pelar así simplemente raspando la superficie de acuerdo vale ya veis ya tenemos ahí toda la piel de la naranja de las naranjas también del limón ahí los veis ya están todos pelados y aquí es donde os lanzó la siguiente pregunta cuál sería vuestra consola favorita cuál sería vuestra consola favorita vale ya veis antes os he enseñado la ralladura de la piel de la naranja lo siguiente que he hecho es pelar las naranjas y limpiarlas todas estas partes centrales blandas blancas y con la parte dura de la fruta que queda la eliminado ahora la fruta está pelada y lista para preparar bueno queda trocearla y aparte con el limón lo que hemos hecho es sacarle todo el jugo de acuerdo todo el zumo o lo que sea bien ya que tendrían aquí la siguiente pregunta sería la cuarta pregunta que os voy a hacer como personajes como personajes de no como saga ni como juegos como personajes como emblema que preferís son y sonic perdón o mario vale el siguiente paso ha sido trocear la fruta lo veis trocear la fruta e ir echándolo ya a la olla en la que vamos a empezar a cocinar tengo por otro lado el zumo y acordaos la ralladura todo en total estos tres cosas me han salido 1200 gramos es decir un kilo 200 para hacer la mermelada yo necesito la mitad del peso en azúcar es decir 600 gramos lo veis ahí pues todo esto es lo que vamos a tener que echar en la olla para empezar a cocinar y ahí tengo el resto que caiga bien tú también ahí esa sería la fruta más la ralladura el zumo del limón y el azúcar lo veis pues nada ahora encendemos el fuego y empezaríamos a cocinar y aquí os lanzo la siguiente pregunta chicos ahora sí como juegos como juegos antes la anterior pregunta era como como personajes ahora como fuego como juego que preferís final fantasy o celda pregunto vaya pregunto final fantasy o celda bueno vamos a hacer un resumen no habéis visto he sacado las tiras de la piel de las naranjas he hecho zumo de limón he troceado bueno he pelado y he troceado todas las naranjas las he echado a una olla con el zumo de limón y luego he usado la mitad de ese peso que tenía un fruta para agregarlo en azúcar es decir yo tenía aquí los 200 de de fruta y le ha añadido 600 gramos de azúcar y ahora ya está hirviendo de acuerdo de acuerdo esto hay que ponerlo a hervir lo veis y más o menos hay que hervir hasta que reduzca bastante y el agua que es caiga de la de de la cuchara o la cucharilla que estamos utilizando empiece a caer de forma más espesa de acuerdo ese será el punto y junto un poco con el cambio de color veis que ahora tiene un color muy viva la fruta y pues ese va a ser el punto en el que en el que decidamos en votar este esta mermelada no ahora voy a lanzar la siguiente pregunta a ver chicos está súper importante esta es una pregunta vital para la vida de acuerdo vosotros que sois de tostada con mantequilla y mermelada o de tosta de pan con aceite sal tomate o lo que sea esta es la hostia esta pregunta vosotros que sois más de dulce de salado ahí tenéis la pregunta buenos 86 preguntas hasta ahora no y este proceso la verdad es que es bastante largo yo sólo aquí sólo tengo un kilo o poco más de un kilo de fruta tardaré ore y ore y pico quizás dos horas haciendo la mermelada hasta que la tenga preparada para para en votar si tenéis tres kilos de fruta que es lo que normalmente lo que yo suelo hacer pues esto se tira hasta las prácticamente cuatro horas no yo os lo voy a resumir por supuesto pero aquí os traigo una noticia el día pasado hablando con un bueno con un suscriptor pues me pregunto oye yo todavía sigo jugando al gran turismo 6 en la ps3 y me dijo estoy súper contento y no tengo la ps4 yo sólo espero que sony mantenga los servidores para poder seguir jugando online y tenemos esta conversación no y yo no sé si fui pájaro de mal abuelo pero le dije joe mucho me extraña que sony siga manteniendo por lo menos durante un tiempo lo hará pero no a largo plazo los servidores del gt6 y y él decía jo pues yo espero que te equivoques y tal bueno pues no me equivocaba no me equivocaba sony anunciado el final el cierre de estos servidores de gran turismo 6 para el 28 de marzo así que son malas noticias para los que tengáis una pues una ps3 y este juego no yo tengo este juego no ha jugado online pero yo tengo este juego y también me da pena pues no se va a poder jugar más online esta es una de las noticias bueno no mala en sí porque eso quiere decir que bueno pues que ya están dando el salto al volcándose con el gran turismo es porno que tampoco es malo en sí pero bueno pues es lo que toca es lo que toca en otro orden de cosas en otro orden de cosas y ésta es bueno os traigo dos noticias más en todas son de vandal me suele gustar leer las noticias de vandal porque bueno yo creo que son bastante imparciales por mucho que algunos pues lo digo que es un foro de sonyers y cosas así yo la verdad es que a mí me la sopla todas esas chorradas que dice la gente y prefiero leer las noticias donde a mí me da la santa gana no por eso os traigo noticias de vandal hoy y normalmente son de vandal pero bueno la semana pasada creo que salió creo que fue la semana pasada de un vídeo donde digital foundry comparaba de alguna manera varios juegos multiplataforma en las dos plataformas más potentes que tenemos ahora en consolas no que son xbox one x y la ps4 pro y las comparaban pues diciendo pues bueno cuáles eran las calidades gráficas de cada juego en cada consola también hablaban de los frame rates hablaban de los dientes de sierra de la suavización de las texturas hablaban de de un montón de cosas no de la jugabilidad en sí que era prácticamente exactamente igual en todas pero bueno los detalles gráficos y los detalles de pues eso los fps y todos estos datos técnicos que la verdad cuando tienes una de las dos consolas de la sopla la otra como bar no nadie está mirando si yo tengo un golf como irá el del audi a3 por carretera no eso son chorradas pero bueno hablando de todo esto pues hay mucha gente que se mosquea tío hay mucha gente que se mosquea y que le hablas de la ps4 pro y te llama son y arde mierda o le dices algo de la xbox one x y te llama x loser y tonterías del estilo no cuando en realidad yo creo que hay que hacer analista de videojuegos para notar realmente las diferencias no yo estoy seguro que tengo aquí en la misma tele las dos plataformas los dos juegos los pruebo y yo no sería capaz de sacar grandes diferencias y si las saco nunca serían suficientes como para no sé decir guau es que aquí es que no funciona en esta consola no tiene que ser tiene que ser algo más que visual tiene que ser algo realmente de de caída de rendimiento yo me imagino que en el futuro en esta generación de consolas alguna plata algún desarrollador sacará un juego que la xbox one o la ps4 no puedan arrastrar bien no puedan correr bien ese juego y sin embargo correrá bien el ps4 pro y en xbox one x ahí sí que yo creo que veremos un problema los que tenemos las consolas más antiguas pero de verdad que ponernos ahora a una guerra de en cuál se ve mejor este juego en ps4 pro y en xbox one x me parece tan sumamente absurdo que de verdad no lo comprendo no lo comprendo en serio y ahí lo de esto al hilo de esto os traía la tercera noticia no está en esta misma semana ha salido un cable un cable que mejora los gráficos de la señal que pasa por él la señal que pasa a través de ese mismo cable no es un cable que lleva un chip que lo que hace es un anti alias sin lo que hace es eliminar los dientes de sierra ya sabéis cuando apuntamos a un polígono a una línea recta que está hacia vamos a decir en un punto tirando alejado y tal pues suele producir unos dientes de sierra y este cable lo mejora he visto un vídeo también aquí en mandal en el que bueno han analizado varios juegos de nintendo varios propósitos de no sólo de internet de varios plataformas y sí que se ve cuando hacen zoom y cuando hacen van al detalle de la captura que realmente mejora mucho el la calidad de ese ese diente de sierra no así que estamos hablando de que las plataformas este es mejor más potente menos potente y resulta que ahora con un cable mejoramos todos los dientes de sierra y el y añadimos el efecto anti alias sin y lo han probado en la ps4 por lo no desconozco eso sí si este cable es sólo es utilizable en la ps4 pro o se puede utilizar también en cualquier otra plataforma no desde luego lo han probado en la ps4 pro y la verdad es que el el cambio es notable así que vamos a estar ahora pegándonos de que esta consola es mejor esta consola es peor cuando con un cable a lo mejor con su propio chip vale que no será barato pero mejora ciertos aspectos de la consola pues bueno pues veis lo absurdo de pegarnos por una plataforma o por la otra yo desde luego siempre veo que la gente que se pega por una plataforma o por la otra solamente tiene una de las plataformas y eso no deja de ser que una falta de amplitud de miras no sé cómo lo veis vosotros oye que cosa otra pregunta no vamos a ver la siguiente pregunta la séptima pregunta vosotros que sois más de single player o de multijugador y el multijugador no me refiero a uno contra otro en la consola me refiero a multijugador online que preferís los juegos de single player o los juegos de multijugador online vamos a ver cosa otra preguntita novena pregunta vosotros que sois más de rpg o aventura y gran pregunta de gran pregunta bueno ya veis como ha mermado ahora está mucho más espeso no ha cambiado el color hacia una naranja más marrón así que este es el momento ya de empezar a embotar el la mermelada bueno deciros todos en todo este proceso que dura una horita una horita larga yo cada cinco o diez minutos he venido a la cocina y he removido el esto no el bueno la mezcla esta no de la mermelada la he removido para que no se pegue y se quede pues ya que sea quemada y al fondo no hay que ir hay que ir removiéndola también deciros que parte del trabajo del limón es hacer que esta mezcla no coja un color demasiado oscuro de acuerdo que no se os sigue demasiado el limón ayuda eso bien pues yo creo que aquí lo único que me queda es embotar y al final si en el final os hago la última pregunta del vídeo de acuerdo bien pues lo único que nos queda ahora es con un cazo de estos y poniendo la mermelada con mucho cuidado de no quemados porque esto ahora de verdad si aquí os quemáis os podéis hacer una avería vale esto está súper caliente así que con mucho cuidadito vamos a ver cómo lo hago voy a coger un trapo para no mancharme demasiado no hace ningún estropicio vamos a ir metiendo ahí la mermelada de acuerdo podéis tocarla pero si os cae una buena cantidad encima de verdad que os va a hacer mucho daño así que con mucho cuidadito lo veis metiendo de vez en cuando remover así para que no quede burbujas de aire conviene mientras se embotáis que la olla no la apagueis que esté pues a fuego muy lento de acuerdo para que no pierda temperatura aquí yo me suelo ayudar de una cucharilla así para que no me queden burbujas ni nada y la cosa es rellenarlo bien 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 hasta el borde lo veis ahí repaséis el tarro para que no quede mermelada en la rosca donde va a cerrar la tapa y lo cerráis bien os ayudéis de un papelito para no quemar os lo cogeis aquí lo cerráis bien 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 y este bote tal y como está ya como está cuidado que quema lo ponéis boca abajo y lo dejáis así hasta que se enfríe y esto sería todo así que vamos con la última pregunta que os parece bueno pues este es el resultado no con un kilo y pico de fruta nos han salido dos botes y medio que ha quedado ahí como no iba a poder llenar otro bote si me va a quedar remedias bueno pues he pensado ponerlo en esta taza con la que igual pues una vez fría y puesta en la nevera pues podemos ir desayunando todos los días no ya veis esos botes tienen que ser a estar así boca abajo hasta que se enfríen de esa manera se hace el vacío y nuestra mermelada pues con se conservará mejor no bueno pues esta es la movida la movida para hacer la mermelada lo único que tenéis que saber para hacer la mermelada es esta jornada que os acabo explicarlo y a mí y aquí vengo con la última pregunta la última pregunta del vídeo esta pregunta tiene mucho que ver con el carácter de cada jugador de acuerdo en las aventuras en los rpgs en cualquier juego normalmente tenemos una historia principal y varias submisiones o misiones secundarias no vosotros qué tipo de jugador sois los que vais al hilo y termina es la admisión principal directamente digamos coges un fallout 4 os hacéis las misiones principales le dais al final y lo dais por concluido o os gusta hacer todas y cada una de las misiones secundarias e incluso conseguir los logros del juego antes de terminaros la misión principal de acuerdo vais al hilo a la misión principal o os gusta acabar el juego al 100% con todas las misiones secundarias y los logros última pregunta ha sido de esa chicos yo no voy a dar más la lata ahora ya tenéis si habéis si habéis hecho mermelada o si lo vais a hacer podréis desayunar con algo rico por las mañanas una cosa si os voy a decir si me dais like si os suscribís al canal si me escribís cualquier comentario igual me decís tío deja de dar la pelmada con estas chorrazas yo os voy a dar un abrazo así de gordo 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 nos vemos en próximos vídeos chao chao chau